Música Paola Chávez no pierde la esperanza de volver a reencontrarse con su hijo Para mi solo han habido días de zozobra, de angustia, de no saber que ha pasado con mi hijo ¿Dónde está? ¿Dónde está durmiendo? ¿Si está con vida? ¿Qué le está sucediendo? Todos los días ella publica en sus redes sociales información sobre la desaparición de Alejandro Considera que se ha sentido poco acompañada por los entes gubernamentales Mi hijo es un niño, un joven de estrato 2, una mamá empleada, el joven desempleado Es consciente que no es la única persona con esta situación, pero cree que no se maneja una igualdad de condiciones Yo realicé la denuncia en la fiscalía, inicialmente en la fiscalía y luego me enviaron a la Cijín Donde me ampliaron la declaración y se la asignaron a un fiscal del GAULA especializado Me está manejando un fiscal del GAULA Desafortunadamente en este país me estoy dando cuenta que cuando suceden estas cosas Hay una persona desaparecida, hay un joven desaparecido de estrato 2 Uno va a colocar la denuncia y siempre se empiezan, es como a ir por otro lado Empiezan a preguntarte, ¿y qué hacía Alejandro? ¿y qué estaba haciendo? Ah no, que estaba desempleado, ¿y qué estaba haciendo? Que estaba en el barrio con los amigos Ah, pero él consumía, pero él manejaba armas Pero él, o sea, empiezan a hacer una cantidad de juzgamientos Que yo me pregunto, o sea, ¿qué tiene que ver eso con que él esté desaparecido? Si mi denuncia es por desaparición, no para que le juzguen la vida a mi hijo Independientemente de lo que él esté haciendo o haya hecho Hay una persona desaparecida, entonces esa es como mi inquietud O mi pregunta en ese momento, o sea, no tienen que juzgarte Tienen que encontrarte independientemente de quién sea y qué esté haciendo La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad Y no, o sea, independientemente de la persona que sea La prioridad es encontrar la persona Y hasta hoy he recibido apenas, digamos, una luz Me llamaron a decirme que iban a activar un mecanismo de búsqueda urgente Cuando yo considero que este tipo de cosas se debieron haber hecho desde el primer día Desde que yo voy, coloco una denuncia y le digo Mire, es que mi hijo lleva cinco días desaparecido, llevaba en ese momento Debieron haber activado ese mecanismo de búsqueda Hacer un rastreo del celular, mirar cámaras del sector E interrogar las personas que hablaron con él, que tuvieron contacto con él He sido víctima de intentos de extorsión Por parte de gente inescrupulosa Gente que se quiere aprovechar de la situación y del dolor ajeno Me han escrito anónimos por WhatsApp Diciéndome que lo tienen Que me exigen una suma de dinero para liberarlo Después me torturan psicológicamente Diciéndome que lo mataron Que pague para que me digan quién lo mató Y dónde lo enterraron Entonces todo esto es como un ascensor de emociones En los cuales uno realmente siente mucho la indiferencia de la gente Y siente mucho la maldad que hay detrás de todo esto Yo sé que mi hijo no está secuestrado por dinero Yo sé que no Pero siente uno eso Así como hay gente que sí, gracias a Dios se ha solidarizado conmigo Y he sentido el apoyo Tanto compañeros de trabajo, mis familiares, amigos del medio artístico En fin, también amigos de mi hijo Pero también hay mucha gente que quiere sacar provecho de esto Y desafortunadamente pues uno no puede Digamos ser radical y decir No es que voy a cambiar el número del teléfono para que no me molesten más Porque ese es el teléfono que yo inicialmente empecé a difundir Y en el cual espero algún día que mi hijo pueda Se comunique por medio de ese número de teléfono A los entes gubernamentales les quiero decir Que no sean elitistas O sea, que ellos son la cabeza de este municipio De este departamento De este país Si esto llega pues hasta donde el señor Iván Duque Que no debe A las víctimas no deben de clasificarnos en estratos Todos tenemos el mismo derecho Todos tenemos la misma prioridad Ellos también tienen familia, tienen hijos Y nadie está exento Aquí en Colombia nadie está exento de una situación de estas Desafortunadamente hoy me tocó a mí Y no quisiera que esto siguiera sucediendo Porque la verdad Es una situación que no tiene palabras O sea, es muy duro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!